Oh, 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 oh Unión de Fiona Oh, 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 oh En carnaval al fin cayó En carnaval al fin cayó Ya la lecán que cayó ¡Junos de snowball! ¡Oh, oh, 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 oh ! En carnaval En carnaval al fin cayó ¡Junos de華íac! ¡El carnaval al fin cayó ¡Esa No empiezan todavía las campañas electorales de los candidatos a la presidencia de la República, al Senado, a la Cámara de Diputados y millones y millones de spots ya tienen saturado y ya tienen parcialmente cansado a la gran mayoría de los mexicanos. Las campañas de 30 segundos hasta de un minuto que los partidos políticos hacen de sus candidatos ya tienen a los mexicanos saturados. No hay debates todavía, no hay propuestas. Las campañas fundamentalmente se construyen con ataques, la llamada guerra sucia. Esta guerra sucia que no solamente desgasta y que cansa, no aporta mucho a la democracia, pero es lo que los partidos políticos saben hacer, asesorados por sus mercadólogos o publicistas que no atinan cómo encontrar el camino de la propuesta, el camino de la oferta seria. La denostación, el ataque al contrincante, la exhibición de sus debilidades, de sus defectos, de sus errores, es lo que priva y es lo que los mexicanos tienen que engullir en cada spot de 30 segundos que se transmite por radio o por televisión. Ojalá y las autoridades electorales intervengan ya en este tema, no en este proceso electoral evidentemente, sino en los que vengan y se termine ya la democracia del spot, la democracia del ataque, la democracia de la denostación. Abelardo Martín, al momento. Abelardo Martín, al momento.